Música Dos prisioneros con la canción número uno de 1988 El baile de los que sobran Muy popular en Estudías por acá Este es un programa especial de Recordando con los 23 años de historia musical de 88.9. James Hernando González es la historia de este programa y la historia de 88.9. El mayor agradecimiento para Javier Hernando González, que cumple también un ciclo en este periodo de tiempo. Gracias a James González, gracias a nuestros patrocinadores, a Rocafé, a la revista Robistón, a Movistar y a todos los de las superestaciones en toda Colombia que retransmitieron este programa. A mí también me golpea el alma que termina un ciclo cumplido de 88.9 para el aire. 23 años con la inquietud de desarrollar el proceso que anhela y sueña todo creativo de la radio. Volar con su imaginación a la mente de los oyentes y hacerlos volar con su mano. Si la influencia de un medio en sus oyentes marca una huella en la historia con 88.9, el sueño se hizo realidad, se cumplió. Y logramos la realización profesional de muchos que compartieron la pasión de comunicar entretenimiento. Este proceso evolutivo de la economía colombiana obliga a las alianzas estratégicas a buscar opciones que permitan competir en igualdad de condiciones. Las generaciones que han crecido con 88.9 saben que esta casa radial puso al servicio de todos el espíritu de lucha constante para ofrecer una variedad de posibilidades que puedan nacer en un medio como el que hemos creado. La número uno por siempre, 88.9. Se han formado quienes hoy influencian a los oyentes de importantes medios de la comunicación. Han sido por 23 años el eje de la creatividad, la convocatoria, el entretenimiento y la comunicación oportuna. Siempre con la satisfacción de hacer buenos cubrimientos, grandes eventos y conciertos que alegraron a nuestro país. Abrimos el camino fundando superestaciones por todo el país y trasladamos esa pasión a las nuevas generaciones en colegios y universidades. Promovimos empresas, productos y servicios que dejan claro la eficacia de nuestro equipo humano, nuestro equipo técnico. Por eso hoy cerramos un periodo histórico en la radio. Abrimos un nuevo ciclo con otra 88.9 desde las trincheras de una compañía colombiana que mucho bien le ha hecho a nuestro país, RCN. Es decir, dejamos a 88 en buenas manos. A todos los que tuvieron que ver en esta etapa de 88.9, de todo corazón, gracias. A todos los artistas y a toda su música, al grupo super, nuestros anunciantes, al equipo humano que compartió la lucha de estos 23 años, gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!